La situación actual de los residuos en la República Dominicana se caracteriza por grandes retos en materia de recogida, reciclaje de materiales y eliminación de residuos. Una gestión inadecuada de los residuos provoca considerables problemas medioambientales y sanitarios, sobre todo debido a la emisión de gases nocivos para el clima, los lixiviados y la eliminación inadecuada de residuos hospitalarios infecciosos. El turismo también desempeña un papel importante en el desarrollo de problemas de residuos, que suponen una carga adicional para el medioambiente.emisiones de metano, CH4. La descomposición de los residuos orgánicos en los vertederos libera metano, un gas extremadamente nocivo para el clima que contribuye 25 veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono, CO2. Estos gases se liberan de forma incontrolada y agravan la crisis climática. Cada día, alrededor de 10.000 toneladas de residuos terminan en vertederos en 31 provincias de la República Dominicana. Estos residuos provienen principalmente de los hogares, la industria, el comercio y, en especial, del sector turístico. Dado el gran número de visitantes internacionales que desean disfrutar de la belleza del país, sería deseable que la gestión de residuos se convierta en una prioridad para los responsables políticos. Una solución sostenible no solo contribuiría a la protección del medioambiente, sino que también fortalecería aún más la imagen de la República Dominicana como un destino turístico atractivo. Existe un concepto integral de gestión de residuos que podría resolver la situación actual de desechos en las 31 provincias para el año 2031. Este concepto ha sido desarrollado por Afner Dominicana S.A. y se basa en la tecnología de Wasteto Energy. A través de la conversión de residuos en energía, se puede generar electricidad, calor y frío. Es impresionante considerar que con este método se podrían producir anualmente 5.620 gigavatios hora de electricidad, lo cual permitiría una reducción de más de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año. Además, los vertederos se reducirían a solo un 4%, evitando así emisiones incontroladas a la atmósfera y la contaminación de las aguas subterráneas. Los efectos positivos para el medio ambiente, el clima y la salud de la población serían significativos. Es momento de que los responsables políticos, en representación de los ciudadanos, tomen acción y apoyen este innovador concepto para un futuro sostenible.